Emiliano Zapata, a cien años de su muerte. ¿Por qué Zapata ha sobrevivido como un personaje destacado en la memoria colectiva de los mexicanos? A pesar de no conocer a detalle la historia del caudillo del sur, quien emergió de entre los campesinos morelenses, la gente respeta y recuerda con orgullo al general Emiliano Zapata. Se dice que uno de los motivos por el cual sus hombres le seguían fielmente era su cercanía y afinidad con ellos. Él también era campesino, era su igual. En los pueblos se cuenta que el general les hablaba en Náhuatl. Decían que también él hablaba con su gente, con sus tropas. Que él sí les... o sea, con ellos, a su gente le platicaba y es como se comunicaban con él. Seguramente la empatía de Zapata, la capacidad de ponerse en el lugar de su gente y hablar con ellos a su manera, usando términos en Náhuatl, fue valiosa herramienta para conjuntar su ejército. Hoy sabemos que estas proclamaciones en Náhuatl evidencian dos hechos épicos de Zapata. La incluyente invitación a los indígenas para unirse al movimiento en primera instancia y, por otro, la sensibilidad de reconocer, hoy y siempre, el lenguaje madre de las tierras mexicanas. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.